Al que nunca le hablan en los lives, creo que sexta edición, ¿qué sucederá hoy? ¿Cómo han pasado el festivo? Yo he desmayado, ¿ustedes? Porque lo único que me gusta del catolicismo es tipo el viaje astral de la paloma, entonces lo emulo todos los ocho de diciembre. Hoy vengo a ver si realmente puedo sostener este micro o lo poco que conseguí. Y estos días fue una percepción errada de mi realidad, que básicamente de eso se trata de mi vida, de luchar con percepciones a veces correctas, a veces cerradas. Un día tengo una, un día tengo otra. Porque ustedes se permitan no dudar de la percepción de su realidad, yo no puedo. Bienvenidos al mundo de la salud mental. Pero como siempre les digo, esto lo escribimos juntos. Yo el día de ayer, Ave María Purísima, lo pasé desmayado. ¿Cómo lo pasaron ustedes? Empezamos con lo mismo de siempre. No quieren poner una palabra. Entonces me quieren tener como siempre, arrastrada, agónica, desmayada, pidiéndole con mi voz caliente, pongan una palabra. Lo que me encanta de este vivo es que te empieza a mostrar la gente que se une y llega a tu vida, pero después te saca ese cartel y no te das cuenta si la gente se queda o se va. Bueno, ¿no? En la vida nos pasa más o menos lo mismo. Sí, creo que hace como cuatro días que no me peino, si se estaban preguntando eso. Viene Elvis Presley y después yo, y tercero Isabelita Perón. Pero no puedo darme cuenta cuántos somos, si esto vale la pena, si vamos a llegar a algún lado. Si, como siempre, me van a tener acá en silencio, soliloqueando y hablando solo con mis palabras. Fumando espero al hombre que yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales. Yo quiero hacer lo que ustedes me dicen. Y estoy harto de hacer las cosas por mi cuenta. Manejenme. Saquen sus pulsiones más íntimas. Tengo amaneceres playeros en las uñas. Por eso no se animan a hablarme. El movimiento que ven es el vaivén de mis rodillas al ritmo de esta espera. Y como siempre no sabemos si es un triunfo o un fracaso. Este es el éxito que inventé. Porque como la sección se llama, al que nunca le hablan en los likes, no sé si esto es un triunfo o un fracaso. Si ustedes me hablan, es un éxito vanidoso, pero es un fracaso. Porque si en realidad no me están hablando, esto está triunfando, pero a la vez fracaso. También es el testimonio de mis últimos cigarrillos. Porque ahora me voy de vacaciones y en Brasil voy a hacer una desintoxicación con jugos para dejar de fumar. Así que dejo un registro. Está bien, estuve 24 horas sin fumar. Algo es salvo, también porque estaba inconsciente. Así es fácil. Ah, sí, sí, porque yo me relajo tanto que me desmayo. Ya me he desmayado en varios lugares. Hay placas con mi nombre. Viene la llorona y después vengo yo, la desmayada. Si me estoy quedando es de favor, esperando que ustedes me digan algo. Y esto pueda girar hacia otras superficies. Porque yo ya creo que tengo el valor literario suficiente como para ya guardar este video. Si lo convertimos en un stream, depende de ustedes. Esperaré unos segundos. ¿Cuántas veces gratis han podido elegir el destino del arte? ¿Cuántas veces gratis han podido elegir el destino del arte? ¿Cuántas veces gratis han podido elegir el destino del arte? No quieren ser sujetos. ¿Cuántas veces gratis han podido elegir el destino del arte? O el miedo es hacia mí. ¿Y por qué están acá? ¿Por qué no se pueden resistir? ¿Por qué están acá y no hablan? ¿Qué es lo que podés dar? ¿Qué es lo que podés dar?